Mi nombre es Luz Vázquez, soy residente de último año de Medicina de Familia y soy miembro de tercer y cuarto mundo de la Sociedad Valenciana de Medicina de Familia. El módulo que voy a presentar yo son iniciativas, experiencias y resultados en nuestro medio. En primer lugar vamos a hablar del programa Mi Salud. Mi Salud significa mujeres, infancia y hombres, construyendo salud. Es un programa que fue lanzado por el Centro de Salud Pública de Valencia y está financiado por la obra social La Caixa y el Ayuntamiento de Valencia. Es un programa de promoción de salud, convivencia intercultural, movilización comunitaria y difusión en entornos urbanos que se fundamenta en promoción de la salud. Está vigente desde el año 2007 y prácticamente la acción comunitaria es llevada a cabo por una red de asociaciones de los barrios de Valencia. Tiene dos ámbitos de actuación a nivel asociativo y a nivel territorial. A nivel asociativo se realizan de forma mensual reuniones con esta red de asociaciones en los barrios. De forma anual se convoca un curso de formación en acción que lo realizan una persona que es elegida por esta red de asociaciones para finalmente ser agente de salud de base comunitaria. El objetivo es que la salud se incorpore a estas asociaciones y que se creen actividades de promoción en salud. A nivel territorial la idea es dentro de los barrios hacer un mapeo comunitario de activos en salud, identificar a la persona o personas líderes y detectar los puntos de información en el barrio, realizar conversaciones informales sobre salud en distintas asociaciones y finalmente distribuir material informativo divulgativo para las personas interesadas. Un segundo proyecto es Odusalud que significa Observatorio del Derecho Universal a la una plataforma que está constituida por 85 agrupaciones a raíz de la implantación del Real Decreto 16 barra 2012 que vincula el derecho a la asistencia y la financiación de los medicamentos según la situación administrativa y de empleo que tengan los ciudadanos. ¿Cuál es el objetivo? Velar por el cumplimiento del derecho universal a la protección de la salud de los ciudadanos. ¿De qué manera? Los ciudadanos que colaboran en dichas asociaciones envían incidencias a la página web para registrarlas para ver si ese decreto se ha aplicado o no. Al censo pueden acudir, bueno, pueden acceder las autoridades y la opinión pública. El censo está protegido por la ley de protección de datos ya que no incluye ningún dato de forma individual. Los datos recogidos son analizados y presentados de forma periódica. Últimas investigaciones. Bueno, las últimas investigaciones son el tercer y cuarto grupo de la Sociedad Valenciana de Medicina de Familia. En el año 2015 hizo un estudio llamado validación de una herramienta de diagnóstico de pobreza en la comunidad valenciana. Los objetivos eran validar una pregunta en pobreza que es ¿tiene o ha tenido usted dificultades para llegar a final de mes? Y finalmente desarrollar una herramienta para identificar pobreza desde atención primaria. Las conclusiones obtenidas de este estudio son, primero, es un estudio europeo que tiene variables distintas a las anglosajonas y por lo tanto es adaptado al entorno español. Segundo, se han detectado carencias de forma individual que son indicadores de pobreza. Detección de relación entre pobreza y nivel educativo. Y finalmente se ha confirmado una característica propia de la sociedad española que es que hay una red de apoyo familiar muy importante.